Bienvenidos, esto es Todo por Temberley TV En pocos minutos, repasamos toda la actualidad deportiva e institucional del Club Atlético Temberley Todo por Temberley TV Estamos atrapados en la misma red viajando por un laberinto Estamos sosteniendo una pared, por favor no la dejes caer Si el felino no la escucha más, ¿a dónde fue la Madre María? Aunque no creo en la casualidad, sueño con loterías Todos somos héroes, a lo vivos, guerreros en este lugar Peleando con el corazón, compartiendo tanta soledad No he visto a parar Roseli, me gusta, me gusta Le tira Roseli, Roseli va contra el fondo, le va a la cendria ¡No! 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 ¡Detén por ley! ¡Detén por ley! Juan Ignacio Dinero ¡Estaba pidiendo pista! ¡Estaba llenando formulario para vencer el gol! ¡Había tenido cinco! ¡No había podido contra Aichuk! ¡Minutos antes! ¡Sin embargo, el centro vino del sector derecho! ¡Antecipo Aranquero! ¡Y a toda la defensa! ¡Duditativa de Sarmiento! ¡Lo hizo Juan Ignacio Dinero! ¡Que lo miró a Aichuk! ¡Que dijo, no me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás! ¡Aquello! ¡Dilitando! ¡Lo hizo Dinero! ¡Que se metió! ¡Trepándose en las alturas! ¡En la noche! ¡Del sur del Gran Buenos Aires! ¡Frentazo directo contra el arco! ¡De las vías para darle a Temporley la ventaja! ¡Para darle a Temporley! ¡El gol que me decía hartamente en el primer tiempo! ¡Juan Ignacio Dinero dice que Temporley gana! ¡1 a 0 sobre Sarmiento! ¡Ay Celeste, regálame un sol! ¡Gol! 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 Un beso de gol, Zambuesa, te mandaste. Había jugado un primer tiempo tremendo, Fabián Zambuesa. El cansancio le fue ganando la claridad mental y futbolística en el segundo tiempo. Sin embargo, Gerbeck aguantó la pelota, el contragolpe notable, el pase preciso para Zambuesa, que lo miró al arquero fijo. Y una vaselena, un toque sutil, un cuadro de Picasso, un poema de Cortázar. El gol de Fabián Zambuesa por encima del cuerpo de Lucas Hitchuk para que reviente el estadio de Rangere en un solo grito. Temperley, Temperley, que gana, que liquida el partido 2 a 0. Lo hizo Fabián Zambuesa, un soberbio gol del número 10 en este. Después de 14 años, Temperley debutó como local en la B Nacional con una importante victoria sobre Sarmiento. Los goles de Dinén y de Zambuesa le dieron los 3 puntos al equipo de Ricardo Reza. Un equipo de Temperley que jugó un primer tiempo formidable, donde le faltó el gol porque justamente estuvo muy poco fino y tuvo muy poca tranquilidad para definir las muchísimas situaciones de gol que creó fundamentalmente a través de un muy buen trabajo colectivo donde sobresalió la figura de Fabián Zambuesa, en mi opinión el mejor jugador de Temperley y de la cancha, que fue el más importante a la hora de crear y de acercar peligro al arco de Sarmiento. Recién a los 10 minutos del segundo tiempo, Merceda una muy buena jugada de Roseri, un centro magnífico, y de Juan Ignacio Dineno, el delantero de Racing Club de Avellaneda, joven delantero con muy buenas condiciones, el cabezazo y la ventaja para Temperley, que parecía augurar una ventaja más holgada. Pero Temperley optó por dejar de apostar al juego, por defender la ventaja. Vinieron los cambios en Sarmiento, la entrada de Andrisi fundamentalmente, le aportó un fútbol que no tenía, y en una jugada donde Crivelli le sacó el empate al propio Andrisi del contraataque, vino el golazo de definición de Fabián Zambuesa tras una gran habilitación de Herbeck, que yo le pido que vean en las imágenes de todo por Temperley, porque es un verdadero poema. Más allá de estos desniveles tácticos, Temperley ganó con absoluta justicia, un partido que no debió haberlo puesto tan incómodo en algunos minutos del segundo tiempo. Después del golpe sufrido frente a Huracán en Parque de los Patricios, era importante debutar aquí ganando ante la gente de Temperley, y eso fue lo que hizo el equipo de Ricardo Reza. En todo por Temperley, la palabra de los protagonistas. No se viene algo más de partido que no es el que viene, viste a eso un partido, no de sangre, pero es importante. La gente, mi gente, mi gente, mi gente, mi gente, directamente lo hizo como partido que el batido, Yo creo que ha cumplido el cantel en sí, no ha habido bajos. Normalmente creo que esto ha querido hacer un comportamiento y un trabajo de buena, o sea, con el que iba a esperar a lo que se iba a quedar. Sí. Lo que pasa es que a veces, el pobre que está en el templo, yo creo que es un gran tipo de trabajo que se van a hacer un partido acá, pero vamos a formar un partido que se debe sentir bien. Normalmente son sí, son tirados, son bien incluidos a Barcelona, no es un contador, creo que el gobierno ha cumplido bien, y hay alguna jugada de más peligro siempre que nos ponemos a vivir porque también tiene que tener la clave, los jugadores con la clara, me parece que es muy difícil. Aguilar, que levanta a centro, ¡Andrichito! ¡Tapó Crivelli al corner, tapó Crivelli al corner! Creo que del minuto cero el equipo salió con una predisposición a presionar al rival. Lo conseguimos, agarramos bien la pelota, hubo buen manejo hoy, creo que se vio un buen juego, que era lo que queríamos y bueno, es el primer triunfo del campeonato creo que el partido anterior nos sirvió fue un cachetazo duro para nosotros porque no lo esperábamos pero hoy se vio un temporal totalmente distinto como dijiste vos, en todas las líneas, en el juego, en la entrega creo que fuimos merecedores del triunfo y gracias a Dios hoy pude tener dos o tres atajadas importantes entonces me doy conforme con la actuación por la seguridad también que uno por ahí puede brindar y es lo que uno trata de hacer cada partido a veces sale, a veces no, pero hoy se vio, creo, como dijiste vos un temperley muy sólido en todas las líneas, que es lo que buscamos así que nada, ojalá que podamos seguir por este camino es importante hacernos fuertes acá sabemos que acá tenemos que perder muy pocos puntos para poder estar en la pelea porque no va a tocar jugar en canchas difíciles de visitantes es complicado esta categoría pero nada, no tenemos fe, no tenemos confianza pero tenemos que estar tranquilos se consiguió una victoria importante se jugó bien pero hay que ya pensar en el próximo partido que va a ser muy duro gran taco de dinero para que venga Aroná lo abrió toda para Roseli, me gusta, me gusta de dinero Roseli, Roseli va contra el fondo le va a la centro y está lo más importante es que el equipo ganó y como dije desde que llegué priorizo lo grupal yo vengo a sumar y bueno, hoy sumé en fase del equipo y pudimos ganar y tenemos tres puntos en casa que es tan importante en un torneo así, yo creo que es un mérito nuestro que al tener tantas chances y no poder convertir seguir buscando el gol más de local y bueno, salimos para eso, salimos a ganar y yo creo que quedó demostrado todo lo que pude demostrar desde el segundo tiempo de Huracán hasta hoy fue gracias a que me uní de muy buena manera al equipo el grupo me lo facilitó todo y la confianza que tengo es gracias a ellos, no es mérito solamente mío pero bueno, cada vez que voy sumando minutos, que es para lo que vine, me voy sintiendo mejor y repito, si el grupo no tuviera confianza en mí, yo no la tuviera en mí tampoco así que todo ayuda, todo va de la mano y lo importante es que todos estamos contentos por la victoria y sirvió para eso, para ganar Entramos por ahí sabiendo que somos locales, que tenemos que ir a buscar los partidos, que hay que ganar tuvimos varias situaciones, no las pudimos concretar y bueno, llegó el gol en el segundo tiempo y sacó el partido es diferente el juego de la B nacional al de la B metro, acá hay un poquito más de espacio, se puede jugar un poco más y creo que por ahí a uno que tiene la chance o la virtud de poder eludir a algún rival es mejor, así que hay que aprovechar esos espacios y siempre tratando de habilitar a los delanteros para que sirva para el equipo nosotros en el argentino siempre se viaja en colectivo, es diferente, había un viaje de 14, 18 horas que nos matamos jugando las cartas había que hacer algo, porque si no, no llegaba nunca pero el jugador siempre se prepara para todo, nosotros estamos preparados para todo, así que creo que va a ser un lindo partido hay que tratar de ganar los tres puntos o rescatar uno, así que en la semana plantearemos el partido Hasta acá, todo por Temperley TV, la actualidad deportiva e institucional del Club Atlético Temperley